Estamos construyendo un futuro. Esto es la sabiduría para vivir bien. Isaías dijo, no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estamos construyendo un futuro. Estamos construyendo nuestro mañana. Te quiero comentar que los tiempos más difíciles, las tormentas de la vida, suelen provocar las mejores ventanas para un futuro glorioso. Sí, Isaías manda este mensaje al pueblo cuando estaban pasando situaciones no muy buenas. Así nos sucede a nosotros. A veces nos encontramos caminando más por circunstancias que por convicciones. Porque el pasado aplasta el futuro. Pero cuando tú defines el futuro, tú puedes dejar las circunstancias atrás. Y vemos aquí en este pasaje de Isaías una receta de cocina. Es cómo yo puedo llegar más lejos. Y empieza diciendo, no te acuerdes de las cosas pasadas. Fíjate que el cerebro es el motor de nuestro cuerpo. Y tiene tres áreas que nosotros manejamos de una manera muy versátil en el día con día. No necesitamos hacer nada para que esto opere. Ya solito opera. Es la parte consciente, la parte inconsciente y la parte subconsciente. Y en el consciente está toda la información que tú manejas todos los días, a toda hora, a todo minuto. Es la información básica. Pero en el inconsciente está tu disco duro. Esa parte donde todo se almacena. Y en el subconsciente, tú almacenas aquellas cosas dolorosas, aquellas cosas que estremecen el alma. Que cuando tú te recuerdas de ellas, te hacen llorar, te da tristeza, salen lágrimas. ¿A qué se referís Isaías cuando decían, no te acuerdas de las cosas pasadas? Bueno, las cosas buenas de la vida provocan, generan oxitocina al cerebro. Eso amplía la masa cerebral y trae alegría, gozo. Es cuando tú sonríes, cuando la vida te va bien y dices, wow, me siento padre, me siento bien. Pero cuando no te va bien en la vida, lo que sucede es que estás recordando aquellas cosas traumáticas que generan dolor y tristeza. Eso encoge el cerebro y no sabes qué hacer. Ay, me da traigo jaqueca, me da dolor de cabeza. Uy, ¿para qué quiero esta vida? Porque estás recordando lo que te pasó ayer. Además, Isaías dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. O sea, no bajes a tu subconsciente, abres esa cajita y sacas esas cosas antiguas que traen dolor. El subconsciente es como ese lugar de almacenaje de aquellas cosas regularmente llenas de dolor. Aquellas cosas que te causaron impresiones rudas, fuertes. La sabiduría para vivir bien te dice, ya no mires atrás. El pasado es mudo. Mira hacia el frente. El futuro te llama y te dice, ven, conquístame, yo tengo cosas nuevas para ti. Pero, como seres humanos, normalmente estamos ligados al pasado doloroso. Bueno, Isaías también nos manda un recado sumamente poderoso y dice, he aquí, yo hago cosas nuevas. Tú no puedes ver lo nuevo de Dios mientras tu mente sigue atada al pasado. Mientras que tú sigues observando, ligando tus pasos de atrás para dar el siguiente paso al futuro, no vas a llegar muy lejos. Tú tienes que cerrar esos espacios. El cuerpo, el ser, en todas sus dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, se autoprotege. Te haces una herida en el cuerpo, en la mano, inmediatamente los glóbulos blancos van y cubren esa herida. Igual las emociones son guardadas en las zonas más ocultas de nuestro ser. Para que no estén saliendo a cada momento. Y dice, Isaías, voy a hacer cosa nueva. ¿Qué es esa cosa nueva? Son los diseños de Dios para nuestra vida. Estamos construyendo futuro. Estamos construyendo algo glorioso. Cosa nueva. Algo que no existe. Algo que no está. E Isaías dice, pronto, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Pronto saldrá a luz. La traducción al lenguaje actual dice, voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Que a Dios ya lo empezó a hacer. Aunque tú no lo veas. Aunque tú no lo puedas tocar. Los pensamientos de Dios para nuestra vida son de bien y no de mal. Él nos está protegiendo. Diciendo, vamos, anímate. Algo nuevo que viene en camino. Algo glorioso está aquí. Y nos da un ejemplo y nos dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso? ¿Cuántas veces Dios ha abierto un camino donde no hay? ¿Cuántas veces ha sacado agua donde no existe? Y dice Dios, lo haré otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Cuántas veces? Otra vez. ¿Cuántas veces? Otra vez. Esto es sabiduría para vivir bien. ¿Cuántas veces a veces?